¡Soy un compasita de perco! ¡Ah! ¡Un recuerdo grande de dieta! ¡Es que quiero adelgazar! ¡Señora! ¡Le encargo dos quesadillas más de... ...de asada, por favor! ¡Y una pexi! ¡Sí! ¡Una pexi! ¡Es que me acabé! ¡Me atole! ¡Gracias! ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¡Muy pero muy buena noche tengan ustedes! Y pues bueno, aquí estamos ya nuevamente, pues bueno en este caso es como un directo pero directo en las quesadillas amigos, y todo esto es posible gracias a sus colaboraciones a sus estrellas y sobre todo a sus patreons los amo, los adoro besitos en el yoyopo y pues bueno amigos, los invito a que se vuelvan patrocinadores porque bueno, tenemos beneficios exclusivos solamente para ustedes y pues bueno, depende del nivel en el que se vuelvan patrocinador pueden ya sea que tengan un whatsapp exclusivo solamente para ustedes donde yo estaré personalmente contestando todo el día sus mensajes hasta incluso puedo mandarles mi empaque ¡Ay! y pues bueno, también otro beneficio podría ser que pues bueno, depende del nivel que tengas acceso exclusivo para no hacer fila en mis directos muchachos y pues bueno todo esto gracias gracias a ustedes yo puedo seguir aquí comiendo mis taquitos mis quesadillas y mantener este puercazo de los dios amigos muchísimas gracias a todos les mando otro besito en el yoyopo y nos vemos en los directos ¡Señora! también uno de tripa por favor ¡Qué buen servicio! 5 estrellas ¡Qué buen servicio! ¡Bye! ¡Bye!